Yo lo que le diría a cualquier chico es, ninguna decisión es final, nada es fatal, ahora sí que como dice el gran Winston Churchill, o sea, nada es final, nada es fatal. La vida es acerca de prueba y error, entonces voy, pruebo, checo mis permisas, reviso el resultado, nueva estrategia. Incluso cuando tienes éxito, porque una vez que obtienes algo, pues tienes que ir por lo que sigue, lo que sea que sea, o mantener tu éxito. Disfrutar el camino, ¿no? Claro que disfrutar el camino, porque esa es otra cosa, tú que hablas de la felicidad y qué significa eso, o sea, la felicidad es una cosa del presente, no está hacia allá adelante, ¿no? O sea, voy a, siempre pensamos que es algo que va a suceder, la vida ni es justa, ni es todo el tiempo paz, armonía y alegría, está llena de complejidades. ¿Cómo te enfrentas a ellos? Eso es lo que determina quién eres tú, determina tu capacidad para ser feliz, determina tu capacidad para tener ese éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!